¡Eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor y se vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos y enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. La iglesia hay lugar para todos, padre, pero yo soy el desgraciado, soy la desgraciada. Hay lugar para mí, hay lugar para todos, todos juntos, cada uno en su lengua, todos, todos, todos. Y nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, el que da la vida por los demás. No se olviden, Héctor. Guapeos es el sentido más grande del amor más real. Ese amor con tu Jesús quiere abrazar nuestra vida. Jesús empieza este camino por mí, para dar su vida por mí. Ustedes, jóvenes, que son el presente y el futuro, y precisamente a ustedes jóvenes hoy les dicen, no tengan miedo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.